A continuación vamos a hablar de una noticia importante sobre Ousmane Dembélé y su posible renovación con el Barcelona del bono que el equipo culé deberá pagar al City por el traspaso de Ferran Torres y los mensajes de Aubameyang, Xavi y Pedri tras la última remontada en Liga os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo está trabajando el Barcelona en la renovación de Ousmane Dembélé La última reunión entre las partes en McRech el pasado lunes marcó un nuevo reinicio de las negociaciones entre el FC Barcelona y Ousmane Dembélé La directiva blaugrana daba por sentado que el jugador se marcharía en junio y ya tenía un acuerdo con otro club tras rechazar la propuesta que el club le hizo en diciembre pero ahora la postura es diferente El Barça entiende que el de Vernon no tiene nada pactado con otro equipo y gracias a su notable mejoría sobre el verde harán un nuevo intento por renovarle En ese sentido la directiva culé espera elaborar una propuesta que satisfaga los intereses del francés y lo más importante encaje en la finanza del club de cara a la 2022-23 para no incumplir con el fair play financiero La propuesta debería incluir una prima por renovación para Dembélé y su agente Moussa Sissoko ya que la firma del nuevo contrato se producirá con el delantero en condición de agente libre No obstante la directiva culé difiere de este aspecto y no estaría dispuesta a dar un euro extra ni a Ousmane ni a sus representantes entendiendo que el fichaje del jugador ya fue lo suficientemente costoso como para tener que pagar una bonificación extra o renovarle este verano En agosto de 2017 el Barça pagó 105 millones de euros al Borussia Dortmund por su traspaso en una operación que alcanzó los 145 kilos incluyendo variables La próxima reunión de Sissoko se puede efectuar en los próximos días o después de la seta de Semana Santa en Macarret Mateo Alemany se encargó de liderar la comitiva blagurana mientras por el jugador también estuvo presente Marco Lichstainer, el otro de sus representantes En principio la prioridad del jugador de 24 años apunta a quedarse en Barcelona ya que se siente cómodo en el equipo gracias a la confianza que Xavi Hernández ha depositado en él El técnico egarense ha sido fundamental en el cambio de planes de Ousmane Cuando los planes de la directiva apuntaban a apartarle del primer equipo y dejarle en la grada hasta junio Xavi intervino oportunamente para mantener a Develé en la plantilla y el delantero le respondió con buenas actuaciones viniendo desde el banquillo Tanto así que fue capaz de recuperar la titularidad ganándole el puesto a Dama Traoré uno de los flamantes refuerzos invernales La fórmula para convencer al francés y a su gente no será sencilla de cifrar Clubes como el Paris Saint-Germain amenazan con sus millones cualquier intento de renovación por un Dembélé que deberá resignarse a perder dinero si finalmente decide quedarse en Cataluña El proyecto deportivo culé sería la principal razón para permanecer en un club en donde las lesiones y los problemas personales le han impedido rendir al máximo de su nivel en las cinco temporadas que ha jugado en España Por tanto así trabajan en Can Barça para poder retener a Dembélé de cara a la próxima temporada Vamos ahora a hablar de Ferran Torres y el bono que debería pagar el Barcelona al Manchester City El fichaje de Ferran Torres con el FC Barcelona se cerró por 55 millones de euros y 10 kilos en variables los cuales el Manchester City comenzará a facturar en verano Según adelanta The Sun, el conjunto inglés percibirá un millón de libras esterlinas o 1,2 millones de euros si el Barça termina de clasificarse para la próxima edición de la Champions League un objetivo que parece casi cumplido en la liga La otra opción que tienen los culeses entrar en la próxima fase de grupos de la Liga de Campeones es ganando la Europa League torneo en el que el conjunto dirigido por Xavi Hernández se juega el pase a semifinales el próximo jueves en el Camp Nou ante el Eintracht Frankfurt Ferran fue el autor del empate en la ida en un partido en el que los culés sufrieron más de lo esperado ante el juego físico planteado por los alemanes y el mal estado del campo En la 2021-22 los clubes participantes en la fase de grupos de la Champions se aseguraban 15,6 millones de euros además de 2,8 kilos por victoria y 930 mil euros por empate Pues bien, antes de comenzar su participación continental en la 2022-23 el Barça ya sabe que tendrá que depositar 1,2 kilos en las arcas del City como parte de la bonificación pendiente por el delantero valenciano Después de hacer oficial su traspaso, la directiva blaugrana no especificó la forma en la cual se cancelarían los 10 millones correspondientes a variables por la llegada de Ferran pero el diario marca adelantó en enero que los emolumentos corresponderían a si el jugador disputaba al menos el 70% de sus partidos hasta 2025 si el delantero gana el balón de oro o la bota de oro europea y si el Barcelona logra venderle por un monto igual o superior a 100 millones de euros Sin embargo, el club no ha oficializado esta información ni especificado las condiciones de pago El Lefoyos suma 7 goles y 5 asistencias con los blaugranas en 16 partidos 5 de esos tantos los ha anotado en sus últimas 5 presentaciones donde también registra una asistencia El delantero mojó por duplicado ante el Osasuna, ante el Elche y ante el Real Madrid en el Clásico donde también sirvió uno de los goles del 0-4 en el Santiago Bernabéu El domingo, el 19, espera seguir de Dulce cuando visite su ciudad ante el Levante Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Pedri González al finalizar este último partido de liga entre el Levante y el Barcelona El Barça salvó los muebles en el campo de Levante gracias al tanto de De Jong en el minuto 22 Los de Xavi Hernández se pusieron abajo en el marcador y recibieron 3 penaltis en contra Pedri fue de nuevo uno de los mejores El Canario entró desde el banquillo en la segunda parte y desequilibró la balanza con su gol Una faceta que está mejorando Es una cosa que me pide el míster Tanto Xavi como Luis Enrique me piden que llegue al área y tire más Es una victoria sufrida Es verdad que aunque Levante esté abajo en la clasificación se nota que están trabajando bien Se están mereciendo algo más en los partidos Tuvimos la suerte del gol de Luke en el último minuto, analizó Además también se refirió a la cantidad de partidos consecutivos disputados Creo que estamos teniendo muchos partidos seguidos y eso se nota en las piernas Esta noche al principio faltaba un poco de intensidad Tiene una calidad inmensa y un potencial buenísimo Y sobre todo la intensidad que le mete tanto a los partidos como a los entrenos Es una auténtica locura Espero que siga así porque le tengo mucho cariño y quiero que sea lo mejor para él Dijo sobre Gaby También habló como no Xavi al finalizar el partido y habló de Luke de Jong y otros aspectos del partido Luke de Jong fue nuevamente el salvador del Barcelona en un partido de Liga El futbolista neerlandés marcó el 2-3 con el que el conjunto de Xavi se hizo con los 3 puntos Xavi entrenador azulgrana quiso reivindicar el papel de su delantero La basa de Luke es tremenda No diría que es un actor secundario, estoy contento porque es un ejemplo para la gente Por esto tenemos a este tipo de jugadores Indico En la segunda parte hemos estado más pulcros Es una evidencia de que no hemos hecho un gran partido Pero hemos competido y hemos tenido jugadores que han marcado la diferencia Como Ter Stegen y Luke que son grandes profesionales Creo que en ciertos momentos hemos notado la fatiga del jueves Indicó Xavi sobre el propio partido Otro de los nombres propios fueron Pedri y Gaby quienes revolucionaron el partido al entrar en la segunda mitad También Frenkie y Nico hicieron el esfuerzo Este es el camino a seguir No siempre se puede jugar de manera excelente al fútbol No hemos entendido cuando recuperábamos el balón Cuesta competir Aseveró cuando estás espeso Hay que jugar fácil Por mi experiencia Le he dicho que había que meter una marcha más En la segunda mitad hemos estado más pulcros Pero porque sabíamos que sería difícil Explicó Xavi El Barcelona por primera vez en su historia Le pitaron tres penaltis en contra El segundo es mano Y el primero, el de Dani Son situaciones que tengo que ver Desde mi posición pasa todo rápido Sí, nos han pitado tres penaltis Esa es la realidad Afirmo Y ya para acabar Vamos a ver que dijo también Uno de los goleadores Pierre-America Aubameyang Al finalizar el partido contra el Levante El FC Barcelona se salvó del Ciutat de Valencia Gracias a un gol en el añadido de Luke de Jones Que se convirtió en Salvador Antes Aubameyang y Pedri pusieron las primeras piedras de la remontada culé Ante el Levante El delantero Gabonés habló al acabar el partido Nos ha faltado intensidad en la primera parte Pero en la segunda lo hemos hecho mucho mejor Y cuando le metemos intensidad Ganamos el partido Los chicos lo han hecho muy bien en su entrada Tenemos confianza en todo el grupo Y hemos visto que los que han entrado lo han hecho muy bien Dijo el azulgrana respecto a Pedri y Gabi Al ser preguntado por la efectividad El ex del Arsenal fue claro Dembele me conoce bien Y siempre estoy preparado cuando desborda Pienso que la gente me vigila ahora Y que puedo hacer mucho más Sobre la continuidad del francés Su compañero no dudó Tiene que quedarse Cuando el árbitro pita penalti No puedes hacer nada Lo más importante es que hemos ganado Concluyó hablando de los tres penaltis Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!